Música 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 Si el labito me quiere no te lo diga esta a alguien Si no se llaman en el que yo vive en el corazón que calla Si el labito me quiere no te lo diga esta a alguien Déjame la pala en el pecho y déjame corazón que calles Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas más Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no sufres tanto Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no sufres tanto Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no sufres tanto Música Dijeron que tienen una buena gente. ¿Cómo voy a hacer? 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 En nuestra vida, en tu bicicleta, en esta cuota final Que cuadros, que al cielo, que cosa tan especial Que porros, que cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadros, que al cielo, que cosa tan especial Que porros, que cuero, que bicicleta me voy a encontrar Vemos esta bicicleta, la que se va a llevar Preparame los pibales, que aquí se va a pelear Vamos a llamarte conmigo, no se la voy a robar Vamos a hacer la pelear, debo se la voy a mostrar Contando en la bicicleta, yo me sentía casi volar Resinaba la carrera, en la altura, vale sube que nada Y en mi mundo, los dibujos, que tengo para mí, que se da leal Conocu una bicicleta, calle en el barrio, no hay nada igual Que cuadros, que al cielo, que cosa tan especial Que porros, que cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadros, que al cielo, que cosa tan especial Que porros, que cuero, que bicicleta te voy a encontrar Vemos esta bicicleta, la que se va a llevar En la bicicleta, en la bicicleta, en la bicicleta, la que se va a pelear Vamos a llamarte conmigo, no se la voy a robar Vamos a hacer la pelear, debo se la vuelvo a pelar Vamos a hacer la pelear, debo se la vuelvo aardı Vamos a dejar la pelear ¡Muchas gracias! ¡El camerejito! ¡El camerejito! ¡El camerejito! ¡Muchas gracias! Más lejos de esa aventura, perdiste la aventura, ok Yo solo vivo el momento de un compromiso, igual contigo Contigo no es diferente, no es ficción Contigo no es diferente, no es diferente, no es diferente No es diferente, no es diferente, no es diferente No es diferente, no es diferente, no es diferente No es diferente, no es diferente, no es diferente Yo soy lo vivo en el momento, los cucumistas, tú ven conmigo, contigo no hay que querer tener el Señor. Yo soy lo vivo en el momento, los cucumistas, tú ven conmigo, contigo no hay que querer tener el Señor. Yo soy lo vivo en el momento, los cucumistas, tú ven conmigo, contigo no hay que querer tener el Señor. Yo soy lo vivo en el momento, los cucumistas, tú ven conmigo, contigo no hay que querer tener el Señor. Cucumistas, tú ven conmigo, contigo no hay que querer tener el Señor. Cucumistas, tú ven conmigo, contigo no hay que querer tener el Señor. Yo soy lo vivo en el momento, los cucumistas, tú ven conmigo, contigo no hay que querer tener el Señor. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Cucum, 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 cucum. Cucum, cucum, cucum. Cucum, cucum. Cucum, cucum. 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 ¡Gracias! 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 Y en lo resto peludo, se ve muy feo peludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!